Donaciones, muchas gracias. Bienvenido. En este convento tropicano, donde han venido, hay diferentes artistas que han venido a donarnos. Gracias a Dios. Estaba atento, madre, a recibir las ofrendas de diferentes artistas, como lo siguiente, madre. Mira, por ejemplo, llegaron los artistas San Miguelito. San Miguelito. San Miguelito, sí. Los hermanitos de Boyacá. Sí. Y no nos dejaron la arepa completa, sino la media arepa. Ajá, ¿cómo así? Giovannotti llega a usted con el patrocinio de J4Infinity.com También nos visitó el hermano Dani Marín, que él sacó producción nueva y cantó en el intermedio de la misa. Ok. En el momento de la limona ya no había feligreses. Aquí vamos todos con el salmo responsorial. A ver, sí. ¡Madre! Vaya despiertes que la huele a suña. Vamos a responder. ¡Líbranos, señor! ¡Líbranos, señor! De poner un día sin IVA un 28 de cada mes donde no tiene plata ni la madre. ¡Líbranos, señor! De que la mujer le robe a uno la tarjeta de visto en el día sin IVA. ¡Líbranos, señor! ¡Líbranos, señor! ¡Ay, qué pasa! De llegar a jugar al... 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 al Qatar. ¿Sí? Y no saber pronunciar el nombre del equipo. ¡Líbranos, señor! no vayas a comprar un televisor en 100.000 pesos el día sin iva y la tarjeta diga no tiene fondo de quedarle viendo plata viña manchado y carla giral de máster y el órgano de la iglesia de que llena calderón sacó otra guaracha y por último quiero decirle monaguillo tú que es mi madre mírame a los ojos quiero decirte que gracias por tus trabajos aquí en este convento y que tu trabajo me siento orgullosa pensante y es humor ahí que empiezan a mochilar a mochilar mientras acuerdan de un chiste no y vamos al grano inteligente mire repón el criado este de una jarra salió a correr y se cansó y le dio vaso que yo le dije a mi mujer le dije mi amor voy a donar la ropa a la gente que está muriendo de hambre mi mujer dijo mi amor el que se pueda poner su ropa seguro no está muriendo de hambre que una carne se metió al gimnasio y se cansó era una carne molida y que se metió al gimnasio y se salió porque estaba llena de nervios para pelear ahí en la caracas ahora una carne desmechada creo que ya o el último que no pero llegaron a entrevistar le dijo me vale huevo porque peleé porque era una carne fresca y también que le dijeron présteme présteme 20 mil pesos y dijo uy no estoy asada así es j4 infinity punto com